De parte de la Policía Nacional queremos a cada uno de los habitantes del municipio de Jardín desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo, también recordarles que no debemos mezclar las bebidas embriagantes y la gasolina, pues el manejar en estado de embriaguez y decirle no a la pólvora en esas festividades para que evitemos cualquier tipo de riesgo en nuestro bello municipio.